Ella es una nena que tiene parálisis cerebral, microcefalia, retraso madurativo y bueno, muchas secuelas más debido a una meningitis a los 28 días de nacida por una mala praxis que me hicieron durante el embarazo. Es por eso que organizamos una campaña, porque salió un tratamiento para regenerar el óvulo frontal izquierdo de su cabecita. Es un tratamiento costoso que se hace en China. Así que bueno, estamos en campaña con eso. ¿Qué permitiría esta intervención quirúrgica en este país? Un país para ustedes totalmente desconocido, en donde tienen depositada allí la confianza de que Miriam, entre tantas cosas, pueda cobrar la visión del sistema motriz. Sí, bueno, ella es una nena que no camina, no habla, no ve, podría mejorar su motricidad, podría llegar a hablar, podría llegar a ver, sobre todo a caminar, o sea, muchísimas cosas mejorarían en ella. Recordemos cuál es el monto que se necesita reunir para poder viajar a China el 8 de abril de este año. Tan solo tres meses faltan. ¿Cuánto es el dinero que se necesita y cuánto van recaudando? El monto que tenemos que reunir son 50 mil dólares y recién vamos un poquito más del 5% de la campaña. O sea, no teníamos organizado ningún otro evento debido a la fecha por la que estábamos tramitando, o sea, las fiestas y demás. Y, bueno, se dio la posibilidad de que César Abrán, conductor de Media Mañana, empiece a mandar mensajitos a todos sus contactos para poder organizar este Zumbatón. Y la intención es replicar, ¿no?, este gesto. ¿De qué manera la gente puede colaborar? Hagamos referencia a este encuentro el próximo 12 de enero. Bueno, se va a realizar, este Zumbatón, a beneficio de María, el 12 de enero, sábado 12 de enero, en el sub del bañero municipal, a partir de las 6 y media de la tarde. El valor de la entrada va a ser 100 pesos. También se le va a dar un número para participar de los sorteos que va a haber. Va a haber muchos sorteos. Así que, bueno, gracias a César, que fue el que organizó todo esto. También quiero agradecer a DJ Luchao Producciones, que va a estar pasando el sonido. A Aguas del Polo, que ellos van a tener puntos de agua para hidratar a todos los participantes. Va a haber premios de Maran Suites, sesiones de spa. Juan Pac Kaufer, que donó voucher. También de casa de campo dietética, que es un desayuno. Va a haber muchísimos sorteos. Gracias. 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 Gracias.